Hola, soy la doctora Soledad Mateo, naturista de profesión y médico también. Desde ya te he dicho siempre que el sistema inmunológico es la clave de tener salud. El fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico comienza con una alimentación saludable y con suplementos naturales de garantía de calidad. Te presento el colostro, mi alma de batalla, mi éxito, sobre todo para este tiempo, de tantos virus y bacterias. ¡Gracias!